La junia en la izquierda la hace Martínez La bomba de acrílico igual que Piqué Metemos show 1 con COVID-20 06 Movemos el coco como un chilo Mando con la cabrilla en priori Las calles se parió pa' los desafíos Ahí me digo hay que trabajar duro pa' ser alguien grande Con quien me humilde me pago arrogante No busco problemas pero no me dejo de nadie Última hora aquí se nace pa' Una bala en el chápele y el dejecui Te apetamos el botón de rinui ¡Prr! En el pego y yo digo guau ¡Va! 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 Yo corro en línea pero tengo El banco guiado La bomba está entre despegao O te dejamos el cuiso pegado Les gusta que es que siempre lo quieren dar mejor que tú Oye Oye Mala mía de confundir ahí con la cama tío Oye Oye El banco guiado Cabrón mantente despegao O te dejamos el cuiso pegado Le gusta que esté bien pero quiere estar mejor que tú Particiéndome yo estoy 3x2 Se murió por ti en la cruz pero si te pones pa' mi te mueres tú Así somos bebes Remilia lo que el otro viene Por eso progresar no puede Hoy en día me va súper cabrón pero no me olvido de cómo estaba ayer ¿Qué Un problema Un problema Square ¿Qué Gracias.